Los directivos en la UNAM, todos, muy conservadores, se derechizó la UNAM. Todo esto lo puedo decir porque como ya me quedan 100 días, pero es cierto, se fueron apoderando de las escuelas. Y de los institutos de investigación, señor presidente. Y sí, de los institutos de investigación y de todo. Hay excepciones, desde luego, pero es clarísimo. Ahora, ayer, antier, estaba yo leyendo, salen los de la UNAM. Claro, con línea, seguramente, de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada, ya sé. Son predecibles. Pero les diría, ¿qué se tienen que meter? ¿Qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla. Todas las universidades tienen ese papel. Pero, pero, inviten, escuchen a todos. No nada más los expertos, ya lo sabemos, cómo opinan los expertos. ¡Suscríbete al canal!